Muy buenas chicos, chicas, hoy vengo a enseñaros que contiene la cajita del set de suspensión. El kit en suspensión vamos a abrirlo y os voy enseñando y también, bueno, podéis encontrarlo en Prozis. Con nuestro cupón tienes un 10% de descuento más regalitos, pero estad muy atentos porque vamos a ir sorteando uno en nuestra red social. Así que atento a Instagram que por ahí iremos sorteándolo. Vamos a ver qué contiene esta bolsita. Vamos a colocarnos por aquí abajo y voy sacando. Tiene una anilla, tiene otra anilla. Tiene para colocarlo en nuestra puerta cepilla con la puerta de casa. Y pues enganchamos las tiras y ya podríamos entrenar. Este por aquí, no quiero que se me llene de hierbita, así que vamos a dejarlo por ahí. La bolsita para transportarlo, meterlo en la maleta cuando vayáis de vacaciones. Y por aquí otras tiras para colocarlo en el árbol. Vale, árbol, farola, reja. Ahora los enseño. Voy a quitarle todas las cintitas con mi navaja. Y os enseño cómo queda esto que viene de maravilla para entrenar al aire libre, para entrenar en casa, para entrenar en vacaciones. Y listo. Esto no lo dejamos por aquí, ya que hay que cuidar la naturaleza y esto va a la basura. Dejamos la navajita por ahí y vamos a ir colocando. Os voy enseñando. Vienen estas tiras. Estas tiras son para colocar los pies. Metes aquí los pies y puedes hacer ejercicios de abdomen, de plancha, colgados en suspensión. Y esta de aquí sí que es para colocarlo al árbol. Así que vamos, voy a cogerme estas dos. Y venimos arriba y la colocamos. La colocamos por aquí. A ver. Por aquí. Y le colocamos las cintas. Una. Por aquí. Y la otra. Abrimos. Y enganchamos. Por aquí. Quedaría así. Y ahora nos vamos hacia atrás. Y desde aquí colocamos bien esto que, pues, la podéis colocar a vuestra medida. Aquí. Que esté lo más recto posible. Ahí está. Para que cuando queramos hacer ejercicio, pues la tengamos aquí. Antes de hacer tu ejercicio, tienes que asegurarte que esté bien colocado. ¿Cómo? Pues una pierna atrás para no caernos. Y desde ahí tiramos para ver si está bien sujetado. También comprobar que no esté ningún enganche abierto. Ningún mosquetón abierto. Y, pues, ya cuando nos aseguramos, pues ya podemos entrenar. También deciros que vamos a colocar estas de aquí para que veáis que se cambia súper fácil. Abrimos el mosquetón. Sacamos uno. Y metemos el otro. Y desde aquí ya tendríamos este tipo de enganche para los pies. Y así trabajaremos los pies. Desde aquí subimos hacia arriba. Podemos graduar. Si quieres que quede más alto, más bajo, pues le damos, cogemos de una cinta y le quitamos. Y la ponemos más alta. ¿Vale? Si no, pues la bajamos y que quede como estaba. Desde aquí tiramos, tiramos y ya la tenemos. Más larga o más corta. Según vuestro ejercicio, si queréis trabajar los pies, pues la dejaremos por aquí. Si queremos trabajar otro tipo de ejercicios, la aumentamos y la bajamos. Así que nada más. Ya sabéis que tenéis el kit en suspensión para entrenar en cualquier parte. En casa, en la naturaleza. La podéis llevar de viaje, así que no es excusa. Tenéis un montón de rutinas en nuestro canal de YouTube y en nuestra aplicación. Para que sepas cuántas repeticiones, cuántas series, crear tu propia rutina con kit en suspensión. Así que no te lo pierdas. Nosotros estamos aquí, que me voy a quedar grabando unos ejercicios con el kit. Que estamos en Andorra. Estamos en nuestra gran aventura de aventuras José y Patry. En el canal de YouTube Aventuras José y Patry. En Instagram y en YouTube. Puedes seguirnos, todas nuestras aventuras. Y pues mientras tanto, pues nada, vamos a entrenar. Que seguimos a full con el canal de Málaga Entrena. Link para conseguirlo en la descripción. ¡Chao!